Más allá de lo que pase, yo voy a seguir siendo... Le voy a ir a los gallos, juegue donde juegue, esté donde esté. Voy a encontrar una gente que arropa mucho a jugadores extranjeros, que va a tener que demostrar todo dentro de la cancha, que tiene que sacrificarse dentro de la cancha, que la afición se lo reconoce enseguida. Y creo que estamos muy bien para enfrentar este torneo que va a ser muy complicado. Lo que yo quiero que la gente vea en mí es la humildad y el sacrificio y el amor por los colores. Entonces, para mí yo me voy muy satisfecho de este club. Y para mí es un hasta luego, porque yo creo que voy a volver. ¡Así te saluda la corregidora! ¡Ni a lo peor, Ni a lo peor! ¡Esta chichata te va a volver! ¡Ni a lo peor, Ni a lo peor! En la corregidora hemos vivido tantos momentos lindos que, bueno, me vienen ahora a la mente todos ellos. Mi idea es venir a dirigir a México, poder dirigir Querétaro, que es un sueño para mí. Y nos estamos preparando de la mejor manera posible para que, si algún día nos toca, hacerlo de la mejor manera posible. Y, bueno, obviamente que pelear un título sería algo maravilloso. Y, bueno, en el número 6, me gasta alguien, querido Pablo Néstor. ¡Aplausos! 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 ¿Qué le dice a la afición, a la gente de Querétaro que está viendo? No, que la verdad como lo dije me siento muy agradecido con la gente que siempre nos apoyó hasta el final. Creo que la acción que tuve con nosotros, la verdad más que nada me lo agradezco que tienen por ahí, Mauro. No, nada, que tienen un gran placer, tienen jugadores excelentes que demostraron que son de primera edición y obviamente sí que el equipo se va a mantener en primera edición. Es lo que yo más quiero en la vida, que el equipo se mantenga en primera edición y yo no tengo dudas que el equipo en mayo se va a mantener en primera edición. ¿Te ves en la 10 el próximo torneo? Sí, sí, acá me van a tener que sacar con grúas porque no... No, yo no me voy, es la verdad, lo comentaba con mi esposa, yo... No me voy, bueno, no sé que me rescindan el contrato y me paguen todo el contrato, sino yo acá estaré. Yo no me bajo del barco, me mantengo en el barco hasta que sale a flote o segundo, así que acá voy a estar. Mauro, a nombre de ustedes, muchas gracias y un abrazo y la nota de la suerte. No, muchas gracias a ustedes por las veces que me han entrevistado y ya saben que les tengo un cariño especial porque siempre están en las buenas y en las malas, así que les deseo lo mejor. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro.